Hay algo enfermizantemente fascinante en las últimas palabras de un criminal. Debido a sus circunstancias, un condenado a muerte sabe cuándo dará su declaración final. Aquí exploraremos las inquietantes últimas palabras de estos criminales. Algunos actos delictivos parecen sacados de una película de terror. Una persona sin antecedentes penales, aparentemente de la nada, se vuelve sádica hasta lo inverosímil. A simple vista, esa es la historia de Carla Faye Tucker. Según la policía, Tucker estaba de fiesta cuando ella y su cómplice, Danny Garrett, decidieron robar e intimidar a Jerry Lynn Dean, de 27 años. Tras robar las llaves del apartamento de Dean, entraron y Carla Tucker le asestó 28 golpes con un pico en la cabeza y cuerpo. Y más tarde, dijo a sus amigos que ella sintió emociones sensuales con cada golpe. Condenada a muerte, Carla se convirtió en un fenómeno mediático nacional, atrayendo el interés con su carismática persona y su presunta conversión al cristianismo. Estoy tan cerca de la persona que yo era ahí. New York Times dijo que se puede argumentar que su sentencia provocó un descenso en la aprobación de la pena de muerte por parte de los texanos. En 1998, Tucker murió por inyección letal, siendo la primera mujer ejecutada por el estado de Texas en más de 20 años. Dependiendo del punto de vista, sus últimas declaraciones reflejaron su conversión a la religión o fueron un presagio siniestro. Los veré a todos cuando lleguen ahí. Los esperaré. La década de 1920 fue sombría para Irlanda. La guerra civil condujo a reformas radicales como la resolución de poderes de emergencia del ejército de septiembre de 1922. Se instituyó la ley marcial en el país, permitiendo el juicio por consejo de guerra y la posesión de armas de fuego por parte de civiles se volvió un delito con pena de muerte. Robert Erskine Childers fue un autor y soldado inglés, un veterano condecorado de la Guerra de los Bóeres y de la Primera Guerra Mundial. Se desconoce cuándo se aficionó al nacionalismo irlandés, pero era un apasionado del tema e incluso fue acusado de escribir propaganda para la causa nacionalista, el IRA, durante la guerra. Lo vigilaron hasta que en noviembre de 1922, su casa fue allanada y fue arrestado por posesión de un revólver. Antes de ser fusilado, se dice que estrechó la mano de sus verdugos y dijo, Den un paso o dos hacia adelante, muchachos. Así será más fácil. En todo el cine y la literatura, sería difícil encontrar un criminal de ficción con una personalidad y un estilo de vida más caricaturescos que el de Karl Pansram. Según sus propios escritos, Pansram mató al menos a 21 personas a lo largo de su vida sin expresar remordimiento. Al escribir sobre sus crímenes, que incluían asesinatos, robos e incendios, dijo, No me arrepiento en lo más mínimo. No tengo conciencia. Así que eso no me preocupa. No creo en el hombre, ni en Dios, ni en el diablo. Odio a toda la maldita raza humana, incluido a mí mismo. Creo que estaba tan lleno de maldición, y con una necesidad, una compulsa para matar. Aunque nunca fue arrestado por asesinato, Pansram se ganó la pena de muerte cuando, mientras cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua en Leavenworth, mató al empleado de la prisión, Robert Warnke, con una barra de hierro, dejando a su esposa viuda y a su hijo sin padre. En su ahorcamiento el 5 de septiembre de 1930, Karl Pansram se mantuvo fiel a su estilo, escupiendo en la cara del hombre que le puso la bolsa en la cabeza. Justo antes de comenzar, se le preguntó si tenía unas últimas palabras, y su respuesta fue, date prisa, bastardo pueblerino. Podría matar a 10 hombres mientras tú pierdes el tiempo. Hasta su último aliento, John Arthur Spenkeling juró que era inocente del asesinato de Joseph J. Simankiewicz, de 45 años, en febrero de 1973. Según Spenkeling, recogió a Simankiewicz en la carretera, y luego le disparó accidentalmente en defensa propia luego de que Simankiewicz lo agrediera sexualmente en un motel de Tallahassee. Pero según los fiscales, Spenkeling esperó a que Simankiewicz estuviera dormido, y le disparó en la cabeza y la espalda, y lo golpeó con un hacha. Spenkeling se marchó de la ciudad con otro hombre que había recogido en la carretera, Frank Broom, y ambos fueron detenidos por robo a mano armada en California poco después. John Spenkeling fue noticia al ser el primer hombre ejecutado en el estado de Florida tras una moratoria de 10 años sobre las ejecuciones criminales sancionadas por el gobierno. Sus últimas palabras antes de ser electrocutado reflejaron su afirmación de que sólo se le condenaba a muerte porque no podía permitirse una mejor representación judicial, la pena capital. Los que no tienen el capital, reciben el castigo. Aileen Wuornos fue el tema de la película del 2003 Monster, donde fue interpretada por Charlize Theron. Su vida fue una serie de acontecimientos horribles. Su padre murió en la cárcel mientras cumplía condena por abuso sexual de menores, y su madre la dejó con una abuela alcohólica y un abuelo maltratador para que la criaran. La vida adulta no la trató mucho mejor, y pronto se dedicó a la prostitución y a la delincuencia. Entre 1989 y 1990 mató a seis hombres, y luego de que se recuperaran los bienes de las víctimas en varias casas de empeño con las huellas tactilares de Wuornos, ella fue detenida y confesó haber cometido los crímenes, alegando que cada uno de los hombres intentó agredirla y que actuaba en defensa propia. En el 2001, Wuornos cambió de opinión y se ofreció para la pena de muerte, y dijo que mantenerla viva sería un desperdicio del dinero de los contribuyentes. CNN la citó diciendo, "'Maté a esos hombres. Les robé sin problema. Y lo volvería a hacer. Mantenerme viva no es una posibilidad, porque volvería a matar. Tengo el odio circulando por mi sistema.'" Antes de ser sometida a la muerte por inyección letal, Aileen Wuornos dio un último mensaje tan escalofriante como misterioso. Solo me gustaría decir que navego con la roca y volveré como el Día de la Independencia con Jesús el 6 de junio, como en la película con una gran nave nodriza. Volveré. Producto de una época de la historia de Estados Unidos en la que los criminales de alto nivel recibían apodos como los villanos de Dick Tracy, Bárbara Bloody Bob's Cram fue un caso fascinante. KCET señaló que era algo sacado de una historia de detectives noir, una belleza hipnótica con deseos de matar. Pero como suele ocurrir, la realidad es aún más trágica. La madre de Cram, una adolescente, fue a vivir a un colegio reformatorio tras el nacimiento de Bárbara, y ella se crió en casas de acogida y orfanatos. Tras un arresto por vagabundeo en su adolescencia, Bárbara fue enviada al mismo colegio. Fue liberada en 1939 a los 16 años, se casó y tuvo a su primer hijo en 1940. Tras un par de divorcios y un enfoque pragmático a su carrera en la prostitución, Graham fue implicada en la muerte de Mabel Monaghan, de Burbank, en un robo frustrado. Aunque las pruebas contra ella eran circunstanciales y dependían del testimonio de un cómplice convertido en testigo del estado, Graham fue condenada a muerte. Al parecer, luego de ser introducida a la Cámara de Gas, un funcionario penitenciario le dijo que si respiraba profundamente el gas cianuro, sería más fácil. A lo que ella respondió de forma brillante, pero sus últimas palabras son las que realmente quedaron grabadas. La gente buena siempre está segura de tener razón. La época de los juicios de las brujas de Salem fue uno de los tiempos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos. Entre febrero de 1692 y mayo del año siguiente, cientos de personas fueron acusadas de asociarse con el diablo, de causar un caos sobrenatural y, en general, de ser lo contrario del puritanismo. En Salem, estaban las dos primas, Abigail Williams y Betty Paris, jóvenes que fueron, según sus acusadores, víctimas que fueron hechizadas y malditas más que nadie en la historia. Aunque su comportamiento se atribuyó en los últimos años a causas como la epilepsia, el trigo en mal estado, e incluso el simple aburrimiento, según History of Massachusetts, en aquella época se atribuía todo a la brujería, y estas dos jóvenes culparon de su maldición específicamente a tres lugareñas, una granjera llamada Sarah Osborne, una esclava llamada Tituba y Sarah Goode. Estas serían las tres primeras acusaciones de lo que serían los juicios por brujería de Salem, un período de la historia sinónimo de cargos infundados y castigos duros e inútiles. Sarah Goode no tenía paciencia para nada de eso, y sus últimas palabras antes de ser colgada fueron, No soy más bruja que ustedes, y si me quitan la vida, Dios les dará de beber sangre. ¿Cómo se define un crimen de guerra? La guerra es un infierno. Por naturaleza, son atrocidades cometidas en la búsqueda teórica de un orden superior, un mundo más seguro. Incluso, tras una mirada superficial, podría parecer que el término crimen de guerra fue inventado por alguien que nunca vio una guerra. O al menos así se sintió Harry Bricker Morant cuando fue condenado a muerte por crímenes de guerra en la Segunda Guerra de los Boeres. ¿Y qué hizo el soldado australiano para ganarse ese fin? Según Executed Today, depende de a quién le preguntes. Algunos dicen que cumplía una orden no escrita de los altos mandos británicos de no tomar prisioneros. Otros dicen que, luego de que el amigo de Morant fuera capturado y mutilado, él empezó a matar prisioneros por venganza. En realidad, en lo único que todos están de acuerdo es en la intensidad de sus últimas palabras, gritadas ante el pelotón de fusilamiento. ¡Suscríbete a los malditos! ¡No hagas una mierda de eso! Billy Con Garner mantuvo hasta el final que era inocente del crimen por el que fue condenado a muerte. En 1995, Billy Garner fue condenado a muerte por inyección letal por el asesinato de Thelma Katherine Rowe, trabajadora de la cafetería de un colegio de Texas. Según The New York Times, Garner conspiró con el esposo de una de las compañeras de Rowe e irrumpió en su oficina mientras contaba dinero, robando 1.600 dólares y disparando a Rowe en el pecho. Rowe falleció 11 días después. Garner estaba en libertad condicional tras ser acusado de robo y agresión, entre otras cosas. Mientras esperaba su ejecución, Garner mantuvo correspondencia regularmente con un abogado de Wisconsin que intentó sin éxito convencer a los tribunales de la inocencia de Billy. Las últimas palabras de Billy Garner antes de ser ejecutado fueron, Los perdono a todos. Espero que Dios les perdone a ustedes también. Luego, su madre, presente en la sala, dijo, Nunca estuve más orgullosa de ti que ahora mismo. Según la ley de Texas, cualquier participante en un crimen mortal puede ser condenado a muerte. Así es como G.W. Green acabó siendo ejecutado por un crimen que no cometió. En noviembre de 1976, Green y dos cómplices entraron a la casa de John Denson, agente de libertad condicional de menores del condado de Montgomery, buscando robar su colección de armas. La familia fue retenida a punta de pistola y Denson se abalanzó sobre uno de los intrusos. El cómplice de Green, Joseph Starvagi, le disparó tres veces. Green y sus cómplices pidieron a la esposa y a la hija pequeña de Denson que se escondieran bajo una manta mientras Denson era disparado. Más tarde, afirmaron que Green gritó a Starvagi que les disparara a ambas, y que Starvagi se negó. En 1991, negaron su pedido de suspensión de la ejecución. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras antes de ser asesinado por inyección letal, dijo, Hagámoslo, hombre. Estoy listo. Luego, cuando las drogas empezaron a hacer efecto, murmuró, ¿no es la vida una mierda? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre crímenes reales vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.